Bueno, un cordial saludo. Hemos tenido una información de parte de la 16ª Brigada, especialmente del señor Coronel Rodríguez, comandante del Guías, quien tiene la jurisdicción hacia el norte del departamento de Casanare. Sobre las 5 de la tarde se llevó a cabo una actividad de desactivación de un artefacto que fue encontrado, repito, por tropas del Ejército Nacional. Los pobladores hace más o menos 15 días habían reportado la presencia de algunas personas sospechosas, una información que se llegó a la línea 146 del Ejército Nacional, lo cual el Ejército continuó con sus actividades de registro y control en la zona y pues hoy se encuentra este artefacto y pues son coincidencias de personal extraño en la región, según los pobladores de este sector. Entonces, es la información que se tiene primaria desde la 16ª Brigada. ¿Qué características se pueden dar de este artefacto y si se encontraba instalado ya para la detonación? Bueno, hay que recordar que el sector Lañata es un sector cercano al casco urbano de la ciudad de Yopal, pero el artefacto se encontraba aislado al eje vial. Fue una detonación controlada, repito, se tocó verificar, tocó hacer una zona de detención de los vehículos sobre la marginal con policía de carreteras para que se llevara a cabo una detonación controlada. ¿Qué se ha conocido por las autoridades? ¿A qué iría dirigido exactamente ese artefacto? Apenas están adelantando ya la terminación de los procesos con el grupo antiexplosivo del Ejército Nacional y vamos a esperar las labores de inteligencia y de pesquisas que se puedan adelantar en el sector para recibir ya un informe final de esta presencia, de este artefacto en la zona cercana a la ciudad de Yopal, en esta vereda. ¿Por cuánto tiempo estuvo detenido el flujo vehicular precisamente para poder realizar esta actividad? Ya fue finalizando la tarde, se tuvo una restricción vial a partir de las 5 de la tarde. ¿El hallazgo se da solo por operativos del Ejército o solo las llamadas anteriores que se habían registrado? Pues desde luego hay una trazabilidad, la denuncia de la ciudadanía, la línea 146 en este caso del Ejército Nacional, pues pone en alerta a las tropas del Guías 16, repito que tiene jurisdicción sobre la zona norte del departamento de Casanare y en estas labores de registro, de control sobre las zonas que es hallado este artefacto, pero es una tarea constante que realiza nuestro Ejército Nacional en el marco de la seguridad rural. ¿Cómo se prepara el departamento precisamente para el aniversario de uno de los grupos al margen de la ley que opera también en el departamento? Bueno, nosotros hemos tenido una alerta constante por parte de la Fuerza Pública, hemos tenido la activación de nuestros puestos de mando unificado, hemos estado alerta también a las noticias criminales que nos entregue Fiscalía con su área de investigación, que nos entregue Sijín, que nos entregue el CTI y pues esperamos que no tengamos, como en otrora época, algunos temas que puedan alterar el orden público en la ciudad capital o en cualquiera de los demás municipios del departamento de Casanare. Creo que la capacidad de respuesta institucional está dada, la gobernación de Casanare, repetimos, ha ejecutado los recursos, ha garantizado los insumos necesarios y pues esperamos que la operatividad en campo nos cambie las cifras y nos permita tener un departamento tranquilo.